¡Hola amigos y amigas, jugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bienvenido al canal YouTube SportsMáximo. Soy José María y hoy vamos a hablar del juego Immortals Fenyx Rising. En este caso, en formato Xbox. Lo que más y lo que menos me gusta y si merece la pena comprar el videojuego. Llevo unas 20 horas jugando, aún me quedan muchísimas. Y vamos allá. A ver, el juego, ¿qué me parece? Bueno, calidad gráfica muy buena. Han cogido ideas, conceptos, por ejemplo, de Zelda, ¿vale? De Nintendo. Han cogido esa idea, pero lo han personalizado para ellos, ¿vale? O sea, tiene una idea, pero no se parece en nada. A ver si me explico. Porque Zelda es Zelda. Ningún juego va a ser igual o mejor que Zelda. Pero las ideas que tiene este encanto de ese videojuego y lo han hecho a su manera, lo han personalizado a su gusto, lo han hecho muy bien, muy bien, excelente. Si te gusta la mitología griega, pero con un poco de cachondeo, digamos así, un poco de humor, de buen humor y de, con esos gráficos tipo Zelda, digamos así. Bueno, pues con los puzzles, porque hay muchos puzzles continuamente, muchas mazmorras, llámalo así. Mezclando con combates, los combates son muy ágiles, es un juego muy entretenido, muy divertido. Y si te gusta ese ambiente, tienes que comprártelo. A ver, muchos me están preguntando, ¿qué es mejor? ¿Este o el Assassin's Creed Valhalla? Que lo tengo aquí. No es que sea mejor ni peor, es que es diferente, es diferente. No sabría cuál es mejor que otro. Ya es otra cuestión de gustos, pero lo único que te puedo decir es que las ideas, la creación de este juego ha sido brillante, está genial. Es un gran juego. Con ello no quiero decir que va a ser el juego del año, pero va a estar entre los mejores juegos del año. Y si te gusta ese concepto de este juego, no te vas a arrepentir, compártelo. Fallos técnicos, sí que has visto algunos al principio, pero ahora no observo ninguno desde la última actualización. Va muy bien el juego. Y luego, la voz y idioma español, muy bien traducido, está genial. Y te atrapa, te engancha muy bien este juego. Dudo que hay alguien que lo pruebe y diga, no me gusta. Es muy complicado. Es un gran juego. Espectacular. Excelente. Lo que más me gusta, digamos, es los puzzles mezclando con los combates muy dinámicos. Con esas físicas muy realistas. Esos poderes, esas habilidades que va adquiriendo. Esos combates frenéticos. Están muy, muy bien. Tienes que darle un poco el puzzle. No son puzzles muy complicados. Se resuelven bien. Pero que tienes que darle un poco el coco. Y luego, el mundo es bastante grande. Está muy bien. Pero es más grande de lo que parece. Porque, claro, tú ves el mapa. Pero, claro, cuando tú entras a un lugar, a una mazmorra, a la interior. Allí se te abre un pequeño mundo al interior, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta que es muy grande el mundo este. Y luego, es que, aunque te diga el juego, tienes que ir tal sitio, tal sitio, por la brújula. Es que no vas directo. Vas perdido por el paisaje. Porque te encanta investigar buscando nuevas misiones, o nuevos cofres, o nuevos objetos. Digámoslo como tú quieras. O nuevos enemigos. Es que te atrapa, más que nada, porque te encanta investigar el mundo. Y a ver qué ocurre detrás de esa montaña. A ver qué ocurre en ese prado. A ver qué ocurre allí. Es que es una maravilla perderte por los paisajes. Luego, los coloridos, súper bonitos. Es que el buen humor. Es que a veces te ríe un montón. Es que, bueno, yo escogí la chica. En este caso, normalmente siempre escojo la chica cuando te permiten escoger, ¿no? El género. Y luego le escogí la chica muy bonita, muy guapa. Pimorenita. Bueno, es que es una pasada. Es un juego bastante inmersivo, hay que decirlo. Y te aseguro que si tú te compras el juego y dices, ¿sabes qué? Voy a jugar un par de horas. Es muy posible. Bueno, segurísimo que no va a ser dos horas. Va a ser cinco o seis. Porque es un juego que te engancha, te engancha. Es buenísimo. Es uno de los mejores del año. Lo tengo clarísimo. Así que, ¿qué voy a contaros ya? Es un juego que creo que es tan bueno, que a muchísima gente le va a gustar tanto, que estoy seguro que van a crear una saga. Van a sacar año tras año nuevos Inmortals. Seguramente, o que a dos años, como pasó con Assassin's Creed. Lo van a sacar, porque es un juegazo. Y nada más, más que contar, es que me gustaría que decir que he encontrado puntos negativos, pero es que no lo encuentro. Sé que alguno de los mejores dirá, me gustaría encontrar en los combates más, no sé, más dificultad. Bueno, no lo sé. Es que depende, depende de lo que tú busques. Yo lo encuentro bien, es todo bien, eh. O sea que, está genial el juego. Me encanta. Así que nada más. Muchas gracias por vuestra visita. Compradlo, dejad comentarios, que os parece. Seguro que os va a gustar. Pero acordaros, cuando necesitaréis el juego, mirad, actualizad el último parche. ¿Ok? Pues muchas gracias por vuestra visita. Dad un like. Y os quiero muchísimo. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.